Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Ya nos pusimos Román, Fórmula Espectacular, ¿y quién es Don Mario de la Reguera? Pues oye, es inconfundible, Angélica María con Una Noche Así, otro de sus grandes éxitos que estamos recordando hoy, muy bonita canción, muy padre, y que a todos nosotros nos puede traer muy buenos recuerdos, imagínate, una noche así. Sí, por supuesto. Se toca el romance, se toca bailarla con alguien de cachetito, ¿sí o no, Chapaneco? Sí, no, 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 ya, Mario, Mario es el de que está... Oye, por cierto... Oye, Chapaneco, déjame antes, antes permíteme por favor darle la bienvenida a mi queridísimo Rafa Martínez que está ya pues en otra línea, ¿verdad? Adelante, Rafa, buenas tardes, bienvenido. Hola, queridos Joel, querido Mario y querido Chapaneco. Aquí es para participar y a ver si el Chapaneco si no me agarra otra vez en algún debate. Agárrense, agárrense. Que se agarren. Que se agarren. Me va a poner bueno esto. Exacto, máscara contra cabellera. ¿Qué estabas haciendo ayer en Tiffany, mi querido Rafa? Me dijeron que te vieron ahí en Tiffany, de compras. Acuérdate que no puedo salir, querido Mario. Bueno, entonces yo de lo que pensé dije debe haber sido su doble, pero dice, no, vimos ahí en Tiffany seguramente comprándole alguna joyita a Flor por su cumple. No, los encargados de la celebración fueron Rafa y Florecita que hicieron videos y pidieron flores ellos solos. La verdad lo hicieron muy bien. Muy bonito, muy original todo, me gustó mucho. Qué padre, ¿verdad? Sí. Qué bonito cumpleaños, aunque encerraditos, pero a gusto, ¿verdad? Así es. Afortunadamente toda la familia ya va de salida. Ya no tenemos los dolores de cabeza, ni la fatiga, ni el cansancio que está experimentando la novia de Peña Nieto, que vi que está enfrentando este padecimiento, cosa que me da mucha pena. Sí, fíjate que lo comentaba Tania, que ya no, como ella regresó, ella fue a San Luis Potosí, de hecho, ya se quedó su hija Carlota allá, se regresó, no tiene, empezó a perder el olfato, el olor a los aromas, y el dolor de cabeza, muy parecido a lo que todo el mundo nos dice, ¿verdad? Qué mejor ustedes que tienen esa experiencia que van saliendo adelante, y por eso ella está solita aquí en la Ciudad de México. Sí, es muy incómodo, querido Chapaneco. De hecho, en lo personal, yo creo que yo tengo apenas un 70-80% del gusto, del sentido del gusto por mi café y todo esto. Poco a poco lo vas recuperando. Pero bueno, querido Joel, si quieren, continuamos con sus temas. Muy bien, muchas gracias, querido Rafa. Y bueno, pues, ya comentábamos hace ratito, por respecto a esta historia me suena, que ayer estrenaron su tercera temporada, o como ellos le llaman, el tercer volumen, y como lo habían anunciado, pues, el estreno corrió a cargo de Silvia Pasquel y Erika Buenfil, dos actrices prácticamente garantía para la audiencia del Canal de las Estrellas, pero antes, una hora antes, Televisa nos convocó para una conferencia, pues, como ahora se dan las conferencias, ¿no?, a través del Zoom, y entonces estuvo ahí la productora Genoveva Martínez con la propia Silvia Pasquel, que tuvo que irse rápido porque tenía algún compromiso por ahí, pero también estuvo Tomás Goros, Alejandro Tomasi, Mónica Sánchez Navarro y también Isaura Espinosa. Ellos van a estar participando en diferentes capítulos. La conferencia estuvo, la verdad es que, muy concurrida, y, bueno, una hora de conferencia no fue suficiente para las preguntas que muchos medios de comunicación teníamos, ¿no? Entre las notas que podemos destacar de esta conferencia es que, de pronto, Silvia Pasquel nos reveló que la productora Genoveva Martínez ya tiene en mente reunir en un capítulo de esta historia, me suena, que me parece que sería para la próxima temporada, pues, a la señora Silvia Pinal, a la señora Pasquel y a Estefanny Salas. Estamos hablando de que, pues, reuniría a tres generaciones, lo cual es que a mí se me antoja muchísimo, ¿no? Porque, primero que nada, siempre resulta, resulta, pues, muy grato ver a estas tres figuras, pues, tan familiares para nosotros, ¿verdad?, en la pantalla y luego cuando las ves, cuando tienes la posibilidad de verlas juntas, bueno, pues, yo creo que puede causar mucho interés. Pero, bueno. ¿Cuál canción crees que podrían representar las tres? ¿Cuál canción, alguna canción de las que haya cantado Silvia Pinal cuando ella cantaba, bueno, que sacaba discos antes de conocer a Enrique Guzmán y todo eso? ¿O una de la propia Estefanny? Porque la Pasquel, no sé si haya grabado, creo que sí grabó alguna vez. No, pero yo creo que tendrán que buscar en el cancionero que tenemos, ¿verdad?, de enorme en México, de éxitos, y seguramente encontrarán alguna buena historia para adaptarla a ellas tres. Pero, bueno, Silvia Pasquel dijo que estaba muy contenta por ser, digamos, que la madrina, junto con Erika Buenfil, de esta nueva etapa del proyecto, Alejandro Tomasi también dio algunas palabras, él va a participar en el episodio que corresponde al clásico de Timbiriche con Todos Menos Conmigo, ¿se acuerdan de esa canción? Bueno, le tocó a Alejandro Tomasi, Tomás Goros, pues también estuvo ahí, Mónica Sánchez Navarro nos dijo que ahorita está en Miami porque justamente hoy celebra el cumpleaños de su hijo, el cumpleaños número 34, y bueno, pues Isaura Espinosa participa en dos episodios, uno de ellos es como quien pierde una estrella, y fue un momento muy particular porque de pronto Isaura dijo que con esa canción se identifica un poco porque le recuerda justamente a cuando a ella le ha tocado, ¿verdad?, pues vivir alguna pérdida, algún duelo, y bueno, pues eso hace que ella se identifique con esta canción, y bueno, la verdad es que ya a las seis y media esta conferencia concluyó, se quedaron ahí muchas preguntas en la fila, ¿verdad?, porque ya no dio tiempo, y entonces nos volcamos a las estrellas para ser partícipes de este estreno que decidieron empezar precisamente, como ya lo comentaba con el episodio de Silvio Pasquiel y de Erika Buenfil, que hace alusión a la propia canción del canal, ¿no?, y primero me llamó mucho la atención que la producción decidiera mantener a María José como la imagen, digamos, de este programa, porque ella es la que canta, como lo hizo en la temporada anterior, pues la pieza de entrada de esta historia, me suena, que es además autoría, coautoría, perdón, con Pati Cantú, y bueno, pues vimos ahí a María José haciendo las entradas de esta producción, pero luego, la verdad es que este capítulo me parece un tanto extraño porque en ningún momento vi que la historia que nos presentaron, pues tuviera alguna relación, alguna congruencia con la historia de la canción, justamente de esta historia me suena, porque el capítulo de ayer estuvo basado justamente en estas dos hermanas, Laura, perdón, Silvia Pascal y Erika Buenfield dan vida a dos hermanas, el personaje de Erika en viuda y entonces se queda a cargo de un despacho de arquitectos y estas dos hermanas hacen que el hijo de una de ellas, de Erika Buenfield, pues esté prácticamente haciendo lo que ellas quieren, lo controlan, de pronto aparece por ahí una chica de escasos recursos, él se enamora de ella o aparentemente se enamora, pero ellas no lo dejan casar, ellas muy bien, déjenme decirles, interpretaban a unas villanas pero muy chistosas, en un tono pues hasta fársico, ¿no? De pronto con algunos tintes de comedia, en fin, ellas un deleite realmente. Estuvo también Moisés Suárez dando vida a un padre de familia, justamente el papá de esta chica que de la cual se enamora a esta chica pobre, muy populachera, y entonces, pues nada, un poco incongruente la historia con el tema de la canción. ¿Cuánto dura, Joel? Dura una hora, sí, de seis y media a siete y media. Se va rápido. Ya te echaste dos. Sí, yo se echa paneco, se va rapidísimo, eso sí, se va muy rápido, pero sí tengo ahí mis dudas y me gustaría mucho saber qué es lo que piensa el público, ¿verdad? Porque... O sea que no estás convencido. No, no me convenció del todo, ojalá que en el capítulo de hoy o en los capítulos siguientes, pues las historias ya estén mucho más sólidas, mucho más concretas, porque sí, como que siento que quieren acaparar mucho y como que les interesa mucho ir, contar la historia rápido, 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 pero al final no terminan de aterrizarla bien, no hay mucha emoción en las actuaciones, no hay mucha tensión, entonces la verdad es que este capítulo para mí no pasó la prueba, pero bueno, ya estaremos pendientes de lo que venga en los próximos días. Pero, tengo esa pregunta, ¿ya estaba grabado o con la pandemia? Sí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo. De hecho, de hecho, este capítulo era en realidad hecho para la segunda temporada que se estrenó en diciembre, pero por X o por Y ya no alcanzó a pasar y muy sabiamente decidieron pues dejarlo para el estreno de la tercera temporada. Digo sabiamente, bueno, por el arraigo que pueden tener y la fuerza que pueden tener dos nombres como el de Silvio Pasquiel y el de Erika Buenfil, ¿no? Entonces, es de... pero después de la pandemia han empezado a grabar nuevos capítulos y estos van a estar integrados a la tercera temporada de Imerva. ¿Y existe posibilidad que en este capítulo donde van toda la espinal le vayan a llamar a Frida Sofía en una de esas? Pues sería una gran idea, ¿no? Yo creo que... Yo creo que no lo... Esto es Fórmula Espectacular y este clásico de clásicos El Año Viejo de Tony Camargo que cada 31 de diciembre pues se escucha en prácticamente todas las casas de nuestro país. Y ayer Tony Camargo pues desafortunadamente fue noticia chapanico. Así es, mira, Jolito, finalmente ya don Tony Camargo tenía 94 años, él vivía en Mérida, Yucatán y pues muerte natural, Jolito, ¿verdad? Ya a estas acturas del partido pues ya cualquier cosita te puede llevar ahora sí que al eterno descanso. En este caso a la inmortalidad, ¿verdad? Porque esta canción que siempre nos gusta escuchar en diciembre yo creo que este diciembre pues no... como que vamos más bien a querer olvidar el Año Viejo porque no nos trajo cosas buenas más que encierro. Pero bueno, finalmente ha sido una canción que tiene ya prácticamente como más de 60 años si mal no recuerdo que está en... Ahora sí que no sólo en el imaginario sino está dentro de nuestro... el abanico del cancionero popular mexicano. También, Jolito y Mario no me van a dejar de mentir que aquí hay unos personajes muy emblemáticos. Aquí tiene que ver Carmelita Salinas con esta canción muchísima gente. ¿Por qué? Porque esto es un guión de Luis G. Basurto y fue llevada al cine dirigida por el director Julio Bracho con las grandes estrellas que en ese momento era Quítido, o sea, Ana Luisa Pelufo como la Tacón Dorado en la película Cada que en su vida. Es un peliculón... Es de mis mil películas favoritas mexicanas porque ya no puedo decir cien de mis mil películas favoritas y es el personaje de la Tacón Dorado que nuestro querido Mario recuerda perfectamente bien esta cinta y bueno, Carmelita pues hizo... Con eso se levantó nuevamente, ¿no? Después del fallecimiento de su hijo Pedrito. Pero realmente más que nada fue con la escenificación con la película porque ella no trabajó en la película realmente fue en la obra de teatro donde ella trabajó que fue o María Rojo que era la Tacón Dorado porque en la película lo es Quítido y Hoyos y también sale Ana Luisa Pelufo que es un duelo de actuación entre ellas dos y este... y el papel de la... de esta... fue diferente el papel de nuestra querida Carmelita, ¿no? Pero sí fue en una ocasión memorable para ella porque fue un paso para ser aventurera. Yo me imagino que ahí surgió la idea de hacer aventurera como la hizo pero con la escuela de Cada Quín Su Vida que la escenificaba ahí en una estación de... una vieja estación de La Luz allá por... atrás del Teatro Hidalgo y realmente se llenaba y era verdaderamente era un festín de esa obra. Ahí... ahí este... estaba Víctor Carpinteiro y varios más actores... María Rojo, ¿no? Bueno, sobre todo María Rojo que era la estrella principal y Margarita Isabel también, no sé si te acuerdes entre otros entre otros muy buenos actores que participaron. Que además el éxito fue muy diferente cuando recientemente la presentó nuestro querido Rubén Lara Sí, hombre con la pena de que se enfermó Margarita Gralia no demoró... Así es. Creo que una semana semana y más de escenificación no se pudo más porque fue cuando tuvo el problema Margarita que fue también en el Salón Los Ángeles. Ajá. Entró el tinte Silvia Pasquel porque yo fui a verla con Silvia Pasquel y la verdad que... O sea, sí me gustó pero ya como que ya no fue el tiempo, ¿no? Porque yo creo que esta obra de teatro tan emblemática que... Pues yo creo que ahora va a quedar lamentablemente va a quedar muy buena si llegan a poner esta obra, ¿no? Porque al finalizar decimos ¿qué nos dejó el año viejo, no? Este... Ya es algo que llevamos los mexicanos intrínsecamente y bueno... Que por cierto... ...tón es amargo. Sí, que por cierto esa canción de Ténica Amargo es tan emblemática como por ejemplo Amarga Navidad con Ramalia Mendoza que también se escucha Tos veinticuatro o la favorita del Profesor con Juliza o Señora con Denise Calaz ¿no? Son de esas canciones que son muy emblemáticas este... que se presentan... Bueno, que se tocan sobre todo un día un día al año día, mañana noche y tarde y son... Y esta pues la del Año Nuevo bueno, pues olvídate todas las estaciones de radio como dices tú en las casas siempre está presente este disco ¿no? De este... Sí, es de esos casos que él aunque murió en Yucatán era jalisciense fíjate yo siempre pensé que era como colombiano porque tenía el acentito y el saborcito de estos cantantes de por allá ¿no? Igual que Miquel Aure ¿no? Creo que también era de Jalisco Sí, exactamente Sí, sí, sí Muy bien Oye, Joel Oiga, Don Mano Y así como todo mundo perdón, Joel como todo mundo tiene una canción al año como bien lo decía Mario bueno, tú todos los días pones la de ¡Ay, tengo ganas de ti! Esa me dijeron Joel que se escuche Pero además dedicada va dedicada Chapanico pero no voy a decir en los balcones Don Mario de la Reguera pasamos pasemos a otro tema porque usted trae un... una cuestión ahí con Yalitza que pues está incursionando a las plataformas a través de su penal de YouTube Sí, claro que sí vi que pues ya empezó a subir sus historias y la primera lógico fue a mujeres que ella admira la mayoría de ellas fueron de las cinco cuando menos cuatro fueron paisanas de ellas gente relacionada con con el medio indígena en el sentido de que pues es una una poetisa de 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 su tierra de Oaxaca también puso a otra a otra a la que compartió con ella créditos en en la en la película este ¿cómo se llama? Roma puso también a una maestra en fin este fue el inicio creo que empezó con el pie derecho con las personas que ella nombra ¿verdad? muy en su sentido de ella y y muy de acuerdo a su línea que está llevando ahorita a cabo este ella como personalidad que es pues no solamente ya nacional sino mundial también ¿no? y con esa plataforma pues se abre aún más este al mundo ¿no? sí totalmente no sé si en la cabina nos puedan correr el el link que tenemos por ahí justamente para que la gente pueda escuchar un poquito de lo que dijo Yalita en su primer video que además déjenme contarles que su canal de YouTube pues tiene todavía no alcanza las las 10.000 suscripciones ¿verdad? es muy muy nuevo es algo que ella apenas está comenzando pero a mí me gustó mucho que ella pues se animara a justamente a a incursionar ¿no? pues siempre ha demostrado que es una mujer echada para adelante que no le da miedo ¿verdad? que sabe tomar al toro por los buenos como bien dice por ahí el dicho entonces bueno yo creo que le va a ir muy bien y eso sí seguramente como ocurrió con este primer video pues va a causar mucha expectativa con cada una de sus publicaciones Rafa sí yo creo que Yalitza debe estar bien asesorada porque ha llevado una carrera bastante sobria la verdad es que no ha vuelto a filmar pero ha ido labrando un camino ¿no? y sobre todo se ha ganado el respeto y el reconocimiento y yo creo que estaba leyendo que Drake quiere filmar con ella no sé si será verdad pero este me parece que es una muchacha inteligente sencilla y que va a hacer algo que vale la pena aunque se tarda un poco para conseguirlo querido Joel por supuesto por supuesto y bueno pues si les parece a ver si en la cabina podemos ya correr solo algunos segundos nada más para que el público se dé una idea de lo que está haciendo Yalitza y bueno si les parece a ver si en cabina nos lo pueden nos lo pueden correr por favor hola a todos para los que no me conocen mi nombre es Yalitza Paricio pero ustedes me pueden decir Yali porque es más corto y es de cariño estoy muy emocionada este es nuestro primer video que hacemos y que estamos juntos así que síganme hasta el final Y bueno pues ya después de esta pequeña introducción ya empieza a hablar de todos estos personajes que ya nos comentaba Don Mario ¿verdad? pero sí veo a una Yalitza que trata de ser familiar a la gente que desde luego está muy lejos de ser una experta en oratoria ¿verdad? pero al final pues quien lo es realmente creo que insisto me gusta mucho el valor que tiene ella pues de de animarse a adentrarse a las plataformas compañeros yo creo que tiene una oratoria muy excelente porque recordemos que su lengua madre su lengua materna su lengua lengua la que habla todos los días no es el español o el castellano o sea lo hace bastante bien y otra cosa que yo admiro muchísimo de Yalitza que otras como los concursos de Miss Universo de Señorita México de Señorita Nuevo León de Señorita Chiapas ¿a quién admiras? admiro a Rosario Castellanos aunque en su vida hayan leído pero no es pofa admiro a a Simón de Boguá o admiro a Dolores del Río y no saben quién fue Dolores del Río Yalitza está admirando fíjate a jóvenes de su edad lo cual quiere decir que está hablando de chavas que podrían ser sus rivales y no o sea está siendo compartida está siendo como una nueva generación de apoyarnos como se han hecho las grandes generaciones en México culturales o de movimientos importantes para todo para lo que sea para la actuación para las telenovelas como un día lo hacía Dolores del Río que apoyaban a todas las actrices se apoyaban entre ellas o sea me gusta lo que está haciendo Yalitza Paricio y que jamás haría Isaura Espinosa y muy pocas actrices de la televisión apoyándose entre ellas digo eso pienso y lo que pasa es que no es fácil animarse a ponerse frente a una cámara y hablar y luego pues subirse a YouTube es difícil no todo mundo tenemos la sangre o la capacidad de convertirnos en youtuberos en fin muy bien compañeros pues nos faltan todavía muchos temas la verdad es que nos faltan Inel Conde nos falta Laura Bozzo la información de Roberto Palazuelos y su abuelita en fin nos faltan todavía mucha información de espectáculos así que regresamos a este Jueves Reto mire que público que banda regresamos a este Jueves Reto de Fórmula Espectacular muy bien pues regresamos y esta voz también es inconfundible don Mario así es Julissa precisamente con una de las canciones más emblemáticas que se tocan una vez tú quieres al año pero que se toca y durante todas las programaciones nunca falta que es la consentida del profesor que que fue fíjate que tuvo muy poquitos éxitos esta Julissa pero este fue uno de los tres o cuatro éxitos que se escucharon mucho en la radio ¿verdad? sí sí claro y que quedaron que quedaron emblemáticos Mario así es pero ya quedó cuando tienes que hacer un marco histórico para hacer una obra ya sea de teatro o sea cine lo que sea vas a tener que usar esto si no no estás hablando de la época de los sesentas como dice la canción que le gustaba mucho a Julito Mario la de no la de ahí en el camino real hay un hombre bien parecido se parece se parece se parece a mi vecino algo así no sé cómo va porque hay muchas versiones ¿eh Joel? la puedes checar la del hombre parecido porque todas estas son colombianas tengo entendido pero puede ser que tienen muchas versiones entonces una se refiere a que es el la pareja el amante de tu mujer en otra es tu contrincante en otra es tu compadre o sea es muy locochona muy divertida muy lúdica este Julito hay que escucharla más la del hombre parecido en el camino o sea por eso no hay que andar por el camino real hay que andarse bien muy bien qué bueno que me lo dices mi querido Chapánico la voy a escuchar con mucha atención para para no errarle para no errarle oiga don Mario y bueno pues Ninel Conde en medio de toda la el panorama oscuro que vive pues buscando ver a su hijo buscando poder convivir con él bueno pues una buena noticia al fin para Ninel si hombre pues fue una sorpresa de que subieron la fotografía que ya está estrenando novio ya está estrenando romance no sabemos exactamente quién sea al menos hasta ya ves que las redes de un día de un momento para otro cambian la identidad de él todavía no yo no sé quién sea el el fulano que ahora la trae cachetando el pavimento pero pues ya cuando menos está más tranquila y a lo mejor la historia de su hijo pues si no pasa a segundo término ya no me va a ser tan preocupante como ella porque pues ya ya tiene quien le haga piojito y ha subido fotos del galán y ella pues muy contenta ¿eh? ¿piojito? o le agarra el piojito a ver no, 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 no yo dije que le haga piojito a a Ninel o que le raje el piojito adelante Rafa Chapaneco este yo creo que que Ninel tiene todo el derecho para presentar al no porque dicen que con pan las penas son menos pero ella nunca se ha caracterizado por ser muy atinada para elegir a sus parejas siempre son relaciones conflictivas siempre es muy tóxico todos sus noviazgos y sus matrimonios ¿no? entonces digo si tiene una pesadilla para toda la vida que se llama Giovanni Medina pues digo si le impiden ver a su hijo y lo tienen aislado ¿qué le queda a Ninel Conde? compañeros sin embargo sin embargo Rafa me parece adelante Chapa adelante dale mira yo quiero apuntar esto primer lugar bueno a ver ¿quién es este joven? se le ha dicho que era un estilista tiene un nombre muy raro un estilista tejano creo o de California de Estados Unidos bueno ella apenas compartió esta foto en Instagram el día de ayer si mal no recuerdo pero justamente hace un mes que fue el 4 de julio si te metes en la página de Instagram de a la cuenta de Instagram de Ninel tiene una foto con el mismo vestido con la misma pose con su cachorrito todo todos los que son accesorios collares todo o sea en la foto que subió el 4 de julio pero sin este cuate quiere decir que desde hace un mes ya estaba con él pero hasta ahora subió esta otra foto como que fue una sesión de fotitos que se estuvieron tomando entonces yo veo un animal feliz lo cual me da gusto porque está pasando lo que está pasando con su hijo que no lo puede ver otra cosa que le hago muy tranquila a Ninel Conde es que ella ya no sé cómo se llama esto cuando haces como un un fideicomiso para proteger si a ella le llega a pasar algo si fallece o no fallece lo digo porque todos somos de la vida y de la muerte para que su hijo quede protegido sin que le administre un quinto Giovanni Medina entonces eso a ella bueno le tranquilizó la vida y por eso anda muy feliz hace cuenta que anda es chango con manzana anda feliz con este muchacho que ella siempre se cura de esta forma esa es su manera y que no le atina también es su manera porque jamás le atinaban las relaciones como bien dice Rafa sus relaciones luego caen tóxicas no sabemos de quién es la culpa pero no hemos visto que tenga personas brillantes o que brillen por algo igual la del error es ella igual los de mi error son sus parejas pero yo la veo muy contenta y esto si subió la primera foto a Julio sin el cuate en la misma posición y todo yo creo que Minel ya tiene este noviazgo unos tres meses antes yo creo que esto fue ahora sí como decían antes del diluvio antes de la pandemia ahora es solo de hecho son seis meses los que ya tienen de relación aparentemente pero es solo un atenuante porque le faltan todavía muchos años no sé si vayan a ser muy felices para toda la vida con esta nueva pareja pero es un atenuante para ir pasando esta pesadilla que le han quitado al hijo digo yo creo que tiene todo el derecho puede ser y miren haciendo un cálculo de los tiempos estamos hablando de que esta relación habría empezado entre no sé finales de enero principios de febrero y estamos hablando de que un mes después el padre de su hijo ya estaba pues empezando a pues con todo este movimiento para pues para impedirle impedirle a Ninel ver al niño ¿no? ahora yo creo que este mensaje lleva en realidad dos destinos primero sí que la opinión pública la vea que la vea bien que la vea tranquila compartir su felicidad pero también ese es un mensaje directo a Giovanni Medina y le dice mira sabes que a pesar de todo la estoy pasando la estoy pasando dentro del todo bien tengo a quien me cuide porque eso dice en su mensaje que gracias por cuidarla por protegerla a ella y a su princesa refiriéndose a su hija entonces me parece que también este mensaje va dirigido a Giovanni y ojalá que este mensaje no empeore las cosas legalmente hablando para Ninel Conde porque les aseguro que Giovanni no se va a quedar pues con los brazos cruzados no es la actitud que ha venido mostrando en los últimos meses por parte de Adelante Chapa Giovanni tiene muchísimo dinero tiene más dinero que Ninelo igual que Ninelo porque no sé a lo que se dedica pues es que en realidad nadie sabemos a lo que se dedica él dice que da algún tipo de asesoría o de servicio a algunos funcionarios Ninel dice que Giovanni presume de ser cercano a diferentes funcionarios de gobierno concretamente al secretario de relaciones exteriores entonces no sabemos realmente a lo que se dedica Giovanni dice estar bien económicamente Ninel dice que Giovanni miente que vive en una casa rentada que todo es parafernalia esto realmente no se sabe pero si es cierto que el tema económico el tema financiero Chapa en Giovanni Medina pues es un gran misterio porque ahí es bastante difícil a ver cuánto tienes chútate con un hijito no es fácil las mujeres habría que leer un poquito más a Simón de Boba las mujeres por naturaleza tienen mayor capacidad no digo que el hombre no lo tenga para hacerse cargo de unos bebés de unos niños el hombre no no que sí que no lo podamos hacer pero por naturaleza la mujer puede el instinto entonces ya quiero yo ver con este muchachito y que le pida comida y que le pida esto son los gastos que lo quede uno dos, tres años y hay que pagarle después ahí va a estar otra vez el conflicto porque entonces si este chavo realmente no tiene una economía bien fundamentada entonces ahí va a estar el rollo con Ninel Conde y Ninel como que ya se puso las pilas como que ya está asesorada por alguien inteligente que le dijo aquí el rollo es dinero entonces al cerrar todas las casas al poner este muro ahí saber qué pasa manito chulo porque cuando hay dinero acuérdate que nos peleamos hasta la mosca de los vecinos cuando no hay dinero y dejamos todo Joelito si tienes toda la razón que piensa usted don Mario pues este pues realmente pienso de que es que bueno me da gusto por Ninel más que nada que como dices tú ya que le aplaque la hormona yo creo que eso para ella es muy importante este va a saber que vamos a verla más calmada y ya el reclamo del hijo pues no que vaya a pasar a segundo término porque ya no va a ser tan tan primordial como nos tenía azotadísimos de que esta fue a Palacio para ver al presidente en fin yo pienso que ya con la hormona aplacada ya va ella a estar más más tranquila ¿qué tiene que ver en eso? ¿eh? ¿qué tiene que ver eso con la hormona aplacada Mario? pues yo digo ¿no? totalmente pues es cuando está uno con la hormona aplacada y ya uno ya está más tranquilo en muchas cosas y en el caso de Ninel parece ser que ella ella necesita siempre estar acompañada ¿no? como que que le hace falta siempre una compañía no le gusta estar sola y y qué bueno que que tenga este a esta persona nueva en su vida al lado y me parece perfecto que pedrada muy bien pues mientras Ana Gabriel nos canta y amor nos vamos a nuestra última pausa de este jueves y regresamos porque todavía hay información importante Laura Voz o Roberto Palazuelos en fin tenemos muchas cosas todavía esto es Jueves Retro de Fórmula Espectacular y esto es indudablemente la voz de la gran Rocío Durca Don Mario así es totalmente una de sus primeras películas muy exitosas de volver a verte una de estas y este bueno pues eran de esas canciones que se pegaron muy fuerte en México sobre todo fíjate en España no tanto pero en México y en Latinoamérica fueron un boom en su momento correcto muy bien oigan pues me gustaría poner en la mesa una información que he recopilado a lo largo de los últimos días con diferentes versiones con diferentes personas relacionadas a la producción de Laura Vozo Laura sin censura y bueno esa información que señala la primera versión que me llega es que Laura me lo dijeron así está realmente insoportable con todo el staff ¿no? y entonces a partir de esto bueno pues empiezo a preguntar por aquí por allá y lo primero que me cuentan es que Laura estaba compartiendo estaba compartiendo la producción sí por supuesto con Magda Rodríguez que sabemos es quien está a la cabeza de este proyecto pero también por una persona de nombre Martín Mamani que esta persona era digamos que es una herencia de la tercera en discordia el programa de la archirrival de Laura Vozo o al menos así lo toma la peruana de Rocío Sánchez Azuara ¿no? el programa que estaba en Unicable bueno lo sigue transmitiendo en Unicable en repeticiones y entonces Laura se quejaba de esta persona de Martín Mamani porque pues decía que le estaba produciendo casos muy similares muy parecidos a los de la tercera en discordia y ella comentaba que llegó a comentar que no quería trabajar más con él de tal manera que pues este hombre fue despedido este hombre salió de la producción de Laura sin censura me cuentan que Laura Vozo varias veces ha manifestado que siente que cree que hay un complot en su contra para perjudicarle el programa y piensa que puede venir de parte del anterior equipo de la tercera en discordia verdad eso por un lado por otra parte me cuentan que está un poco grosera con las maquillistas y que incluso les bueno que les maltrata que no es la primera vez que surgirán este tipo de rumores respecto a la relación o al trato que tiene Laura Vozo hacia la producción pero me dicen que las ha llegado a maltratar que de tontas e inútiles no las baja dicho con palabras mucho más fuertes y artesonantes que no me atrevo por supuesto a reproducir y entonces no lo haré por supuesto verdad pero si me dicen que realmente se pone muy difícil porque lo que ella está pidiendo es que vaya a maquillarla una persona dice que ella la maquilla un maquillista llamado Daniel Lezama me parece no sé si ustedes lo ubican y que ella pues quiere que esta persona la maquille que porque es la única persona que le sabe retocar y todo esto Rafa adelante si mira Laura Vozo es uno de los casos más patéticos que ha llegado a la televisión mexicana efectivamente logró buenos niveles de audiencia pero yo sigo insistiendo los anunciantes yo creo que poco a poco se fueron alejando y yo no voy a decir la fuente desde luego pero si ella supiera lo que los más altos ejecutivos de una televisora opinaban de ella y que ya no sabían cómo quitársela de encima creo que dejaría de decir que hay un complot contra ella simplemente los hechos confirman esto que les estoy diciendo ella salió de Canal 2 si yo no veo posibilidad de que vuelva a estar ahí Joel si se torna se ve cada vez más difícil efectivamente también tengo versiones de las opiniones o de la forma en que algunos ejecutivos pues ven a la peruana verdad que no es de la mejor forma pero bueno pues eso es lo que está pasando con Laura ¿Qué opina Magda Rodríguez de todo esto? Pues ella finalmente es la jefa Sí me dicen que justamente Magda ha desempeñado un papel muy importante en este momento porque si no fuera por Magda según me cuentan pues la situación ya se habría salido de control me dicen que Magda es como la única persona que puede aplacar los ímpetus y los arranques de Laura que han sido muchos en esta ocasión por supuesto Magda pues ha manejado la situación con un perfil realmente bajo ¿no? preocupada por supuesto por sacar adelante el proyecto Magda es una gran profesional y una gran conocedora Magda es una dama ya es una mujer muy inteligente pero tampoco es Dios o sea tampoco tiene la capacidad de controlar a una persona que es francamente incontrolable además ni que fuera Michael Jackson ¿no? digo todo tiene límites por supuesto y hay que ponérselos y dicen que Magda pues es de las pocas que se ha atrevido a ponérselos mi querido Rafael así es pero bueno pues ahí está esa es la información con Laura vos y por supuesto en el transcurso de los días buscaremos a todos los involucrados ¿verdad? porque sí me parece importante y también cambiando cambiando de tema rapidísimo nada más comentar que fíjate que nuevamente el teatro mexicano está de luto con la muerte de ese gran director por cierto de Veracruz Orizaba José Luis Ibáñez que realmente una gran pérdida para el teatro mexicano que falleció esta semana a la edad de ochenta y tantos años casi noventa el querido José Luis Ibáñez bueno pues realmente fue muy sentida su muerte no hubo ningún productor ni mucha gente relacionada al teatro que no pues no comentara ¿no? la gran pérdida que hemos tenido ahora sí que la escena mexicana de este señor José Luis Ibáñez que tiene trabajos memorables en la historia del teatro mexicano y pues realmente una pérdida muy 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 lamentable así es adelante que yo bueno dejó un legado impresionante en el teatro no cultural pero también en el teatro cultural perdón y en el teatro también comercial como es la obra Main la señorita de Tacna con Silvia Pinal a los musicalos a los musicales cuando empezaron a ser grandes en México se le debe mucho a él también un gran director de cine tiene ahí unos unos documentales bueno más que documentales las dos helenas las dos helenas es de él con Julissa Enrique Álvarez Félix José Luis Cuevas Carlos Fuentes bueno pero también si mal no recuerdo también creo que fue pareja de Enrique Álvarez Félix o tuvieron un un breve y fugaz romance mi querido Mario no recuerdo muy bien no yo tampoco ahí sí fíjate que se falla eran muy amigos pero ya de eso a tener un romance no 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 sé no sé el gusto de Enrique Álvarez Félix porque ya ves que Enrique Álvarez Félix se le involucró con Marlon Brando en un momento dado no tiene nada que ver Marlon Brando con Ibañez ¿cómo crees que con Marlon Brando Mario? no sí te lo juro incluso hay una historia que dicen que María Félix le baja a Marlon Brando a propio Enrique Álvarez Félix que se lo llegó en París y realmente la ganó fue María a la mera hora ¿no? bueno eso sí podría quererlo pero que Marlon Brando no anduera con Quique pues como que no Marlon Brando podría andar con quien quiera Quique tampoco pero fue muy bien parecido Enrique Álvarez Félix en la época cuando se lo conoció fue en París estaba él en París visitando a la mamá y todo eso pero están de Italia y en Marios están de Italia los grandes italianos ya parecían no pero de todas maneras digo no fue nada pero Enrique Álvarez Félix era un hombre muy bien parecido con mucha presencia culto en fin ¿no? alegante hablando de ricos famosos y con mucha presencia cuéntanos qué onda con Roberto Palazuelos que está de fiesta Ah bueno pues resulta que cumplió años fíjate 99 años su abuela Margot que es muy querida allá en Acapulco en toda la bahía Margot Dosenfuey que ella es la ahora sí que la viuda de don Roberto Palazuelos Basols el gran abogado que tuvo Acapulco Guerrero la Ciudad de México recordemos que Roberto Palazuelos vino de una familia muy aparte que vino de una familia muy antigua y distinguida y porfiriana también Roberto Palazuelos es ascendiente del abogado Narciso Basols es que su su tatarabuelo es que fue secretario de educación pública de los primeros que empezaron a este ¿cómo se dice? a alfabetizar todo el país después de la revolución mexicana entonces por eso Roberto tiene una biblioteca muy padre con algunos libros ¿no? con todos los que le dejó sus ascendientes y que luego se burlaron en las redes sociales lo que tiene Roberto eso sí él nació dentro de un mundo muy intelectual muy pensador y bueno el caso está que ayer Susana Palazuelos su tía la querida Susana ahí en Acapulco pues fue y le llevó un pastelote a su mamá y a Margot imagínate 99 años o sea ¿quién cumple 99 años? es una una bendición y la verdad que besos a Susana Palazuelos porque tiene la dicha de festejarle a su mamá a los 99 años y bueno y Roberto tiene la dicha de tener una abuela porque recordemos que Roberto fue abandonado por su mamá entonces él se crió más bien con su familia paterna con los Palazuelos Fasol ¿cómo ha sido Mario? muy bien perfecto felicidades qué maravilla qué maravilla complicada una historia familiar complicada la de Roberto Palazuelos que le duele todavía cuando te la cuenta en fin muy bien ya casi estamos déjame porque ¿qué crees ya están los últimos capítulos de Victoria la telenovela que protagonizaron Victoria Rufo Arturo Peniche y Maruillo Ockman ya está finalizando en Telemundo yo creo que el lunes ya es el último capítulo y volvieron las escenas candentes de amor entre Victoria Rufo y Maruillo Ockman que aquí me iba a decir que después de 11 que después de 11 años este íbamos a a vivirlas y sin imaginar que la historia de los personajes que que bueno que ellos imagínate ella él ser la esposa de 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 Eileen Derbez que era fue en un momento de lado fue hijastra de Victoria Rufo en fin etcétera etcétera ves este las escenas amorosas precisamente entre Victoria Rufo y Maruillo Ockman que no dejan nada a la imaginación muy bien pues así nos despedimos don Mario de la Reguera muchísimas gracias nos vemos que gusto salgo con ustedes gracias Miguel Ángel Maldonado nos vemos Joelito Farrell Rafa Martínez muchas gracias un abrazo a todos buena tarde muchas gracias ingeniero Javier Dani Rusia en la producción y a nombre de Flor Rubio soy Juelo Farrell y nos vemos y escuchamos mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Maldonado